Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Los otros pacientes adultos del bloque de contingencia respiratorio, entonces está impactando ya de manera importante en los hospitales, si bien hablábamos que esta tercera oleada iba a tener mayor componente, digamos, de consultorios o casos leves, eso se está dando, pero por la importante cantidad de casos de contagios, siempre hay un porcentaje menor y en este caso no despreciable, de acuerdo a nuestra población que va ingresando a los hospitales y va acopando prácticamente todas las camas disponibles. Hasta ayer eran 6 los pacientes internados en terapia intensiva acá en el hospital integrado y 4 en el hospital digital de Fran y sala común totalmente también ocupados en prácticamente su totalidad. Se está dando un refuerzo con recursos humanos de 5 médicos y 6 enfermeros a partir del día de hoy, de personales que estaban haciendo atención primaria de la salud, de manera temporal por un mes como contingencia para apoyar el bloque de contingencia. En el caso de este fallecimiento, vuelvo al tema, ¿sería el primero tan joven por COVID aquí en Itapú? Sí, pacientes, si bien con algunas patologías de base, sobre todo secular neurológico, con desnutrición, entonces sería el primero así de esta tercera oleada, porque ya tuvimos casos de fallecidos por otras patologías crónicas, recuerdo bien el año pasado un caso de una hepatitis autoinmune, y otros casos cuando tienen patología de base, digamos, una importante, sobre todo por casos de cáncer que estén recibiendo quimioterapia, esos niños hay que precaverlos muchísimo en esta tercera oleada de mantenerlos aislados al máximo posible, porque impacta. De igual manera, el Omicron tiene también su porcentaje de mortalidad en la oleada esta importante que se está dando. Por eso, a vacunarse, a vacunarse, nos va a ayudar a salir más pronto, a que no haya tantos fallecidos, porque la vacuna ayuda muchísimo, pero siempre hay un porcentaje de igual manera de fallecidos que vamos diciendo, sobre todo con casos importantes como el que estábamos viviendo en esta última semana epidemiológica.